qué más amigos y amigos suscriptores de youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo espero que el día de hoy se encuentre estuvo bien amigos y amigas sean todos bienvenidos a este canal a su canal que sube todo tipo aplicación de whatsapp te muestro cada configuración las nuevas específicas de semana que amigos me presento mi nombre es romario de México que sube todas estas aplicaciones de whatsapp como la del día de hoy que es la nueva versión de whatsapp plus la versión 18.40 así que amigos como siempre en la descripción del vídeo de mi página web puede hacer a más de 25 mod de whatsapp pero amigo antes que nada si eres nuevo o estás suscrito de nuevo por like buen comentario suscripción y puedes compartir este vídeo que me quedaría en este canal y activa la campanita para que utilices un nuevo vídeo así que amigos vamos con la intro amigos ahora que estamos en la página web bajamos hasta lo último donde está lo que es el link del día de hoy hacemos clic de load esperamos que cargue otra vez hacemos clic de load y ahora embarcamos la casilla que no soy un robot la en continuar y esperamos que este contador pase de 15 a 0 segundos le a usted el vínculo y enseguida empezó a hacer la descarga amigos esto siempre explicó esta aplicación nada más la puede usar como primera línea ya que como segundo el mismo te deja así que amigos ya sabes que este whatsapp va a reemplazar el whatsapp que tengas instalado la en abrir y la hacen entrar y esperemos que haga dicha instalación le da en abrir o continuar permitir quizá más tarde y ahora elegimos en qué país estamos viviendo y ponemos lo que es nuestro número de teléfono y después damos lo que es siguiente ok continuar permitir y ahora espera que nos llegue el código de verificación ya después que hayan puesto su código verificación le damos que restaurar que la compre seguridad le da en siguiente ahora lo que vamos a hacer es poner lo que es nuestro nombre y después lo que es el siguiente y enseguida este es el inicio sobre chat estado llamadas en los tres puntitos aparece el tema configuraciones en más te aparece la primera opción es que si quieres elegir un tipo de temas ya que aquí te muestra mucha variedad de temas así tus amigos ustedes pueden elegir cualquier de estos temas ya ahora vienen revueltos los temas locales con lo que con otro tipo de temas pero tienes que saber que si vas a elegir un tema normal de compartirlo de cinco amigos o a cinco grupos o si no busque algún tema que no diga hot y nada más diga el local y usted lo pueden poner sin compartir sin nada de eso aparte de eso te aparece otra opción que si ustedes quieren importar algún tema que tengan guardado y ahora entramos lo que es a la segunda opción que aquí ustedes pueden elegir los tipos de este tema para que haga una llamada o reciba una llamada va a salir el tipo de tema pero tienes que saber que te compartirlo de cinco amigos o a cinco grupos para que puedan tener dicho tema ahora entramos la última opción lo que es a privacidad y seguridad en general te aparece por si quieres ocultar última vez visto por si quieres desavizar envío mensajes puedes elegir quién puede llamarte en los estados de aparece activo que oculta el estado y también ante el estado aparte de eso en los chats también está para ser activado ante el mensaje también puede activar ante vista última vez puede activar que muestra tic azul después que responde un chat en los contactos puede ocultar tic azul segundo tic micrófono azul escribiendo y puede hacer lo mismo para los grupos aparte de eso en configuraciones aquí está aparece por si quiere mandar fotos a mejor calidad o si quieren queremos detallar de compartir medios o si quiere mandar fotos vídeos audio estados de 80 hasta 100 megabytes y si activa sesión también puede aumentar el lente compartir medio puede estar mejor calidad y puede ocultar fotos y vídeos para que no aparezca en su galería puede activar opción estilo mes sin estructura que activa ese estilo beta y lea utilizar permiso pero si usa un xiaomi o tiene android 11 aplicación tiene que darle acceso porque pueda funcionar esa opción también puede aumentar el lente compartir medio puede activar entrada de mensaje auto instructivo y puede tejido tipo de modis de guasal normal anteriormente el sistema también en los estados aparecen otras útiles que ustedes pueden activar y la aplicación ustedes la pueden activar de Godfight o si no yo cada semana y media subo nuevas versiones también puede cambiar el tipo de icono de cómo quiere que sea la aplicación antes de entrar en ella ya que te muestra mucha variedad ahora entramos a la copia de seguridad y restauración aquí te aparece por si quieres hacer la copia de seguridad o si la quieres restaurar pero tienes que saber que ahora en esta última versión ustedes pueden sincronizar su copia de seguridad con google drive cosas que antes no se hacía y no se sincronizaba o si no lo mejor que entre los tres punticos ajustes chat copia de seguridad y le das en guardar para que la copia de seguridad se guarde y es mucho mejor mira que si ya se guarda la copia de seguridad para que se basa la resolución y ahora entramos lo que es a pantalla de inicio aquí te aparece por si quieres activar brindy contacto en línea por si quieres activar brindy como todo llama de contacto que es un return para cada contacto puedes separar el chat de los grupos puedes poder tu nombre en la parte de arriba puedes mostrar que es el modo dn de pantalla de inicio puedes mostrar que es el modo oscuro de pantalla de inicio puedes ir exclamando entre conversaciones y puedes decir a este faz preterminado que es texto o nada más icono como te voy a mostrar mira que nada más el icono y lo puedes poner que ustedes quieran o si no lo deja como estaba será preterminado aparte de eso ustedes pueden activar o toque permiso para que pueda hacer a los contactos si no te llega a leer los contactos esta es la opción para que lo podamos sincronizar y como te decía que esta es la versión 18.40 de whatsapp plus así que amigos ya eso es todo espero que el video te haya gustado si tienes alguna duda o dame un comentario espero tu me da un suscripción y si quieres saber sobre más aplicaciones de whatsapp déjamelo comentar de un nuevo video ya que cada día en este canal se suben todo tipo de aplicaciones de whatsapp así que amigos ya sabes sigue un super amigo así que amigos saludos nos vemos en el próximo video y te dejo esto si te gusta eso ya vamos să t